¡Ese es rojo! ¡Pero saludar! ¡Mátalos a la nariz! Vente, cabrón. ¡Mátalos a la nariz! ¡Mátalos a la nariz! ¡Mátalos a la nariz! ¡No le ha doliado! ¡Duro! 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 ¡Mátalo! ¡No me lo lastimes! ¡Es mi hermano! ¡Cuidado! ¡Mira que está ahí en blanco, hermano! ¡Duro! ¡No me lo maten! ¿Dónde te lo tomas? ¡Pobre! ¡Echenele carrito! ¡Echenele carrito! ¡No me lo maten! ¡Es cuando yo quiera! ¡A huevos! ¡Y arriba el astelari! ¡Cuando pueda, güey! ¡Mátalo a astelari, yo lo cago! ¡Cuéntale! ¡Cuérdate! ¡Aquí empieza la lucha! ¡No me regresan los astelari! ¡Viste, bola indio! ¡Viste! ¡Eh, se está riendo! ¡Y arriba el guerrero espacial, perros! ¡Ahí está! ¡Eh, se está riendo! ¡Míralo, se está riendo! ¡Mátalo con una bolsa de croquetas! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Siéntalo, siéntalo! ¡Perros traigan mejor, güey! ¡Me cedralo, güey! ¡Agárralo! ¡Vota! y no me gusta la violencia, no me gusta esto tú todo despacito, ya sé wey la violencia no es lo tuyo Damon, agarra la silla, me la van a cobrar wey este wey quiere ser luchador, agárramelo mamá el hijo que estudiaba, no quiso este es mi hermano dale policía métete en policía ay, 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 duro duro, 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 duro no le dolió, no le dolió, se está liando mi hermano se está liando cállate los hijos tú, tú no debes estar gritando si no me lo quitan lo mato mátalo, mátalo, duro, duro, duro no es de walmart wey, es de la academia lo primero que dijeron yo lo pago así, checa, hombre no sea mamón wey, no sea mamón lo de en huele denle el chapulín colorado adverse ¡No, no! ¡Bota! ¡Chécalo! Mándalo, mándalo, espérame, espérate, primero déjame, los mando a chingar a su madre, todos ustedes chinguen a su madre. Es especial, es especial, es especial, es que no están pagando. Es más, con tu suegra no te metan, güey. ¿Qué hicimos más, señora? Con tu suegra no te metan, güey, el chile. Espérame, ¿si pagó o no pagó? ¡Cállese el hocico! No me lo ha quedado el sancho, güey, me lo vas a quedar tú. ¡Chapulín! 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 ¡Otra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡P放心! ¡P放心! ¡Cuerda el JON! ¡Fátedo! ¡Agárrate! ¡Sí, mi amor! ¡Mi amor, coméntale! ¡Sí! ¡Mi amor! ¡уется una espérate! ¡Hasta que yo diga! Tranquilo, mi amor. Ven pa' tomarte, güey. ¡Ah! ¡Cuántale! ¡Ándale, mi amor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!